Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida, te invito a que ahí abajo te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas Sígueme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter Y si recién te has unido al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que te de la bienvenida como se merece Just antes de la pandemia tuve la oportunidad de que Warner me invitara a uno de los eventos de para estreno de esta película Fue Nueva York y fui con Luan y con Ignacio Antonia, de hecho por ahí está el blog Esta definitivamente es una de mis películas favoritas, si a ti te gustan los musicales sí o sí tienes que ir a verla Así que hoy te voy a enseñar la coreografía de la obertura o de la primera canción de la película Está súper cool porque tiene muchísima salsa mezclada con hip hop, de hecho esto se ve durante toda la película Si subes tu video bailando esta coreografía a TikTok o a Instagram no te olvides de etiquetarme Para que yo lo vea y te ponga al final de mi próximo video Y bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés que vamos a bailar Ok, comencemos con esta coreo Vamos a arrancar con los puños en esta posición y vamos a ir hacia abajo haciendo un rulo De acá, vamos a golpear hacia atrás con nuestra pierna derecha y nuestro brazo derecho hacia adelante Pum, de acá, vamos a ir hacia atrás, bajamos los brazos y ahora agarramos todo, lo subimos y subimos la pierna izquierda Bajamos la pierna, bajamos la pierna y vamos a ir hacia atrás con derecha Pum y volvemos, ¿sí? Los brazos aquí largos se estiran, voy atrás y regreso Entonces hiciste hacia abajo, rulo, golpeas hacia atrás, das un paso y bajas los brazos Arriba con la rodilla y las dos brazos, vuelves y hacia atrás con derecha estiras los brazos y regresas Ok, un poco más rápido 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Un poquitín más rápido 5, 6, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A tiempo en la música 5, 6, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lo que sigue, vas a ir hacia adelante con tu pierna derecha y vas a hacer cha 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 1 y 2 Das tres pasitos Cha, cha, cha ¿sí? Adelante, atrás, adelante Y al mismo tiempo mueves la cadera Cha 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 Y ahora con la izquierda Adelante, atrás, adelante Esos fueron dobles, ahora vamos a hacer simples y vamos a agacharnos un poquito Pum y pum Y vas a hacer por abajo y como si fuera una explosión, subes la pierna derecha Pum y caes a esta posición Entonces, hacia adelante 7, 8, 1, y 2, 3, y 4, simple, 5, simple, 6, explosión 7, 8 Un poco más rápido 5, 6, 7, 8 Y 1, y 2, 3, y 4, 5, 6, 7, 8 A tiempo en la música 5, 6, 5, 6, 7, 8 1, y 2, 3, y 4, 5, 6, 7, 8 Tercera parte Llegaste de la explosión hasta esta posición Vas a subir Moviendo las rodillas así Y también si puedes, al mismo tiempo mueves los hombros 7, 8, y hacia arriba Esto es un paso muy libre en realidad Es como de Súbelo como quieras Si quieres subirlo solo de rodillas Si quieres subirlo solo de hombros O si quieres hacerlo de pecho También lo puedes hacer Y ahora vas a hacer hacia adelante Con tu pierna izquierda Adelante Y Vuelvo Y con la pierna derecha igual Adelante Y Vuelvo Y para terminar esta parte Vas a hacer esto Con los brazos Como si Se encuentran y no se encuentran Se encuentran y no se encuentran Y quedaste aquí abajo Y vas a hacer hacia arriba Pum Y vas a hacer igual como una explosión Como la primera Solamente que con estos brazos Entonces Con las manos como si fueran delfines Hacia arriba explosión Y ahí quedaste Entonces Llegaste de la primera explosión Hasta abajo Y haces hacia arriba Chucutucutucutucu Pum Y con izquierda Adelante Que Regresa Derecha Adelante Que Regresa Por abajo Y hacia arriba Como delfines Y pum Un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Y Uno Dos Tres Y Cuatro Cinco Y Seis Siete Ocho Una última vez Al ritmo de la música Cinco Seis Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Para terminar Entonces Llegaste aquí a la explosión En ocho Y vas a bajar En uno Y al mismo tiempo Que bajas Vas a hacer como una onda Hacia adelante Y esto es como Muy africano Un estilo muy africano Y tienes que Hacer con el torso Como esta onda Fum Pum Pum Fum Ayúdate con los hombros En círculos Hacia atrás Entonces Baja pecho Y Suben hombros Y hacia abajo Hombros Pecho Hacia abajo Hombros Pecho Hacia abajo Te regresas Para dar una patadita Que regresa Y sale de la izquierda Al lado Con el piecito así Hacia arriba Esto es en realidad Muy rápido Pa 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 Entonces Onda grande Onda grande Tercera Onda grande Y Ka 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 Si Y para terminar La coreografía Con la pierna Que queda Hacia acá Vas a girar Muy rápido Hasta esta posición La pierna Que tienes afuera Pum Y vas a girar De verdad Muy rápido Este giro Tiene que ser Súper explosivo En un solo tiempo Pum Ha Si Una más Siete Ocho Junka Y vas a caer Con tu pierna Atrás Y para terminar Vas a hacer como Un golpe Hacia atrás Con tu Puño Y con tu Codo Y listo Esa es la coreografía Vamos con esta última parte Desde la explosión Vas a ir adelante Onda Una Onda Dos Onda Tres Patada Y cambio Giro Y ka Si Un poquito más rápido Esta última parte De verdad Muy rápida Así que Hazla muchas veces Lento Hasta que le agarres El ritmo Y ve aumentando La velocidad Cada vez Ok Cinco Seis Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos A tiempo De la música Cinco Seis Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Eso Vamos a ver Vamos a ver toda la coreografía Pero muy lento Cinco Seis Siete Ocho Y abajo Golpea Baja Brazos Arriba Con rodilla Y atrás Estira 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 Brazos Cha 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 Simple 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 Explosión Y va Hacia arriba Piquitiquitiquitiquitipum Y adelante Y vuelvo Adelante Y vuelvo Delfines Y onda Un Dos Tres Cuatro Un Y Patada Y cambio Y giro Y Un poquito más rápido Cinco Seis Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Y Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Esa parte de verdad muy rápida Y ahora vamos a tiempo de la música 5, 6, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, atrás, adelante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y bueno amigos, eso fue todo por este video Espero que os haya gustado muchísimo Y si fue así dale like y compártelo con todos tus amigos que les gustan los musicales Si aún no viste la película de verdad te la recomiendo muchísimo Yo sé que a todos los que están suscritos a este canal les gusta mucho bailar Así que les va a encantar esta película Déjamelo en los comentarios si ya la viste, qué te pareció y todo lo que quieras decirme Si aún no estás suscrito al canal, ¿qué esperas? Hazlo ya mismo y activa las notificaciones Y sígueme en todas mis redes sociales Si vas a Instagram y comentas mi última foto como que vienes de este video Voy a pasar por tu cuenta y te lleno de likes Y ahora sigue bailando con toda la cantidad de tutoriales, clases y coreografías que tengo en mi canal Y recuerda que si te subes haciendo una de estas coreografías o uno de estos tutoriales A TikTok o a Instagram, etiquétame para que yo te ponga al final de mi próximo video Y bueno amigos, eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye Chau 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 Chau